Este es el Jeep CJ7 modelo 1981, utilizado en deportes del manatí para llegar a donde no llega ninguno de los otros vehículos terrestres, e incluso en ocasiones hasta marinos. No es un vehículo de lujo, está perfectamente adaptado, tiene lo necesario para realizar lo que se espera de él y mucho más. Jalar, llegar en caminos por hacerse o en muy mal estado, vean ahí está el winch, es un winch eléctrico que funciona de maravilla, tiene doble tracción, aquí están sus candados, la doble tracción. Las cubetas es porque nuestros tres veladores se orinan en las llantas y para evitarlo, dificultarlo, le ponemos estas cubetas. Nuestros tres veladores son, Estela, Estela ven acá, Canelo, ven acá Canelo, Arpón, y Arpón que anda por ahí de vago en este momento. Ahí viene, ven acá Arpón, ven, este es Arpón. Es tres, le ponemos las llantas porque les llama mucho la atención. Pero el hecho es que este Jeep, lo que ven ustedes no es rayón, no es falta de pintura. Lo que ven ustedes es un auténtico mapa de guerra. Muchas batallas se ha realizado este Jeep y nos ha sacado de muchísimos apiertos.